Hola a todos, hoy vamos a avanzar en nuestro análisis de la teoría política en el pensamiento de Europa Occidental, hablando sobre Hegel, que nace en Stuttgart en 1770 y donde las líneas de reflexión que os voy a proponer son dos fundamentalmente. Una, cómo responde Hegel a los problemas políticos de su época y la segunda, cuál es la idea del autor sobre la relación adecuada del individuo con el Estado. Respondiendo a la primera, cuál es la aproximación de Hegel a los problemas políticos de su época, es muy interesante tener en cuenta que este autor en su juventud despreciaba Prusia y admiraba Napoleón hasta el extremo de alegrarse de la victoria francesa en Gena. Y más adelante, ya como profesor consolidado en su vida posterior, fue un prudente patriota prusiano, servidor del Estado, que disfrutó cómodamente de su reconocida preeminencia filosófica. Es muy interesante ver esta evolución que también podemos ver en otros autores y que nos lleva a pensarlos no como autores que tienen una posición anclada, que no se mueve políticamente, a lo largo de su vida o en cuanto a su concepción teórica y filosófica o de teoría política, sino que a lo largo de su obra vamos a encontrar diferencias importantes de contenido. Cuando hablamos de Hegel, es interesante que tengamos en cuenta que Hegel entiende Estado de Derecho de una manera diferente a como lo había entendido y acuñado Kant. En Kant habíamos visto Estado de Derecho acuñado como un Estado racional que se organiza según principios a priori, nos dice él, sin conformidad con los cuales no cabería ninguna práctica política. Pero el Estado de Derecho en el siglo XIX se va a entender como cosas dispares y se va a distanciar también de ideas liberales previas que dieron forma al concepto de Estado de Derecho. Al comienzo, el Estado de Derecho implicaba una estructura constitucional liberal con derechos fundamentales, división de poderes en contra del intervencionismo estatal y del absolutismo. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, como digo, se da a un Estado de Derecho una interpretación conservadora como un sucedáneo de Estado constitucional y con un contenido no liberal, que en el caso de Alemania es bastante importante. Hegel va a desarrollar un concepto de Estado racional y de Derecho que presenta algunos rasgos distintos a los mencionados en Kant. Rechaza el contractualismo y de este rechazo se van a derivar consecuencias teóricas acerca de los derechos del ciudadano o de las relaciones entre los poderes del Estado. Hegel va a adoptar una visión filosófica del Estado entiende el Estado como un fin en el que desemboca el proyecto de la razón de que se haga realidad la libertad humana. Lo describe así en su obra Fundamentos de filosofía del derecho. Dice, el Estado como tal y para sí es una unidad ética, la realización de la libertad, es el espíritu presente en el mundo, en donde se realiza con conciencia, a diferencia de cómo el espíritu se realiza en la naturaleza, en la que sólo se realiza como lo otro distinto de sí mismo, como espíritu dormido. Esta conexión entre Estado, razón y libertad humanas la describe Hegel afirmando que el Estado es el paso de Dios por el mundo y que tiene su fundamento en el poder de la razón, en el propósito de la razón de que se realice la libertad. Esta idea del Estado para Hegel comporta una armonización entre la libertad del individuo y la existencia y el poder del Estado. Este concepto del Estado, distinto a los que hemos visto con anterioridad, lo distingue Hegel de la sociedad civil de la que hemos visto hablan autores anteriores, que era el nombre con los que los contractualistas solían denominar a la comunidad política y que ellos identificaban con el Estado. Para Hegel, sin embargo, quienes entienden y definen el Estado como sociedad civil, reducen su naturaleza y también reducen su función a la de ofrecer y garantizar a los individuos una protección en sus relaciones mutuas, o sea, en sus relaciones concernientes a la libertad y a la propiedad. Hegel critica esta aproximación porque entiende que entender así el Estado significa poner el interés de los individuos como fin último del Estado, como fin al que los hombres se unen en la sociedad y derivan de este planteamiento que ser miembro del Estado sea algo arbitrario o caprichoso, algo que está fuera del concepto que Hegel tiene del Estado. Para Hegel, la relación del Estado y el individuo, por contra, es una relación totalmente distinta. Al ser el Estado, espíritu, objetivo, el individuo que es miembro del Estado tiene el mismo objetividad, verdad y eticidad. Recordemos estas tres palabras relacionadas con el individuo, objetividad, verdad y eticidad. La asociación estatal sería en sí misma el contenido y el fin verdadero de la vida de los individuos en el modelo explicativo de Hegel. El Estado, según Hegel, es para la familia y la sociedad civil una necesidad exterior. También es un poder superior al que se subordinan los intereses de estos ámbitos, familia y sociedad civil. El Estado es, tanto para la sociedad civil como para la familia, en el modelo de Hegel, un fin intrínseco. El Estado es fuerte precisamente porque van unidos el fin último general y el interés particular de los individuos. por lo que estos tienen tanto derechos como deberes frente al Estado. La afirmación del poder soberano del Estado en el monarca significa para Hegel la crítica y también el rechazo del concepto de soberanía del pueblo que hemos visto en otros autores. Hegel lo considera un concepto confuso porque si se piensa el pueblo sin sus monarcas y sin la articulación del todo que se produce necesariamente en el monarca, entonces el pueblo es una masa carente de forma que no constituye ya un Estado y a la que no le corresponde ninguna de las determinaciones y que únicamente existen en un todo organizado. Soberanía, gobierno, tribunales, autoridad. Realmente Hegel, más allá de su modelo explicativo de el Estado y de la sociedad, nos va a permitir abordar unas cuestiones que son importantes cuando pensamos en la teoría política y también en la importancia de las ideologías y cómo estas ideologías permean la administración pública, las políticas públicas, el Estado moderno, el Estado contemporáneo. En nuestras clases hemos abierto debates sobre las posiciones políticas de nuestros autores, aquellos que estamos estudiando a lo largo de la asignatura y en numerosas ocasiones los estudiantes, los jóvenes investigadores hablan de liberalismo o de socialismo y hablan de neoliberalismo y en numerosas ocasiones también yo les comento la importancia que tiene analizar a los autores a lo largo de toda su obra, viendo cuál es su posición a lo largo del trabajo que ellos realizan y también que las ideologías no son algo que nosotros coloquemos en un eje izquierda-derecha como tendríamos a pensar si hablamos de liberalismo o neoliberalismo por un lado y socialismo por otro. Y precisamente Hegel me va a dar paso a que podamos hablar de ejemplos. Las ideologías son más amplias, podemos hablar de ideologías como la reaccionaria, como la tradicional, como la conservadora ilustrada, como la liberal clásica que estamos analizando a fondo en este curso, como la socialdemocrática, como la revolucionaria, que es la que nos proponen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, como la fascista o como la utópica. Y esto no lo podemos dibujar en un eje izquierda-derecha. Estas ideologías tienen también adscritas unos tiempos particulares que son interesantes reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, si hablamos de ideología reaccionaria, su tiempo sería estático, estaría adherido a una época pasada. Si hablamos de una ideología tradicional, nos encontraríamos con un tiempo repetitivo de ciclos temporales reiterados. Podríamos pensar que Hegel, en algunas partes de su obra, podría estar ligado a esta ideología tradicional. Si hablamos de una ideología conservadora ilustrada, el tiempo sería un tiempo acumulativo, que se construye sobre la experiencia acumulada. Si hablamos de ideología liberal clásica, la idea de tiempo sería más la de una idea incremental, la voluntad humana que produce pequeños cambios. Cuando nos referimos a una ideología socialdemocrática, podríamos definir su tiempo como un tiempo evolutivo, mejoras escalonadas a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de una ideología revolucionaria, estaríamos hablando de un tiempo teleológico, y es que los cambios estarían al servicio de una meta final. Cuando hablamos de la ideología fascista, el tiempo sería renovable, por ejemplo, ligado a esa idea de que se acerca un nuevo amanecer. Y cuando hablamos de una ideología utópica, estaríamos pensando en un tiempo proyectado, el tiempo futuro que es inalcanzable o mítico, y que describe aquello a lo que podríamos aspirar. Beber nos permitirá más adelante ver cómo nos aproximamos a los estudios de la teoría política desde una opción que es no normativa y que también se distancia de una manera diferente de estas aproximaciones ideológicas que estamos poniendo de manifiesto hoy y donde podemos, digamos, encasillar algunos autores en algún periodo específico de la obra que producen. En cualquier caso, cuando estamos estudiando ideas, ideas políticas, será muy importante que nos enfoquemos en el significado que tiene el autor en esa época y que, por otro lado, tengamos mucho cuidado en que, como analistas de las ideas, no enfoquemos los materiales con paradigmas preconcebidos. ¿Qué significa esto? Por un lado, que los significados para expresar conceptos cambian con el tiempo y eso lo tenemos que tener en cuenta y que el significado de los textos va de la mano del público al que iban dirigidos y, por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿A qué públicos van dirigidos los textos que estamos estudiando? Esto nos permitirá ser innovadores a la hora de comprender las ideas y el significado de las ideas y analizarlas a lo largo del tiempo. También será interesante como técnica de trabajo cuando estamos analizando ideas hacer un análisis de las significaciones, las variaciones del sentido de las palabras como pistas para entender tendencias de pensamiento en una sociedad. ¿Seremos capaces así de estudiar grupos sociales que son portadores de cambios en ideas? ¿Seremos capaces de ver conexiones entre grupos sociales y estilos de pensamientos? Y también en la quiebra súbita de estilos de pensamiento que corresponde a la caída de grupos que lo sustentan, como nos dice Karl Marnheim en su obra. Nos vamos a encontrar también con agentes catalizadores, como por ejemplo en la revolución francesa, nos encontramos distintos tipos de acción política y distintos tipos de pensamiento, entendiendo como estilos de pensamiento algo que abarca la política, el arte, la literatura, la filosofía y la historia. También tener en cuenta lo que podríamos denominar como intención básica y es que los autores tienen diferentes maneras de ver el mundo y son portadores sociales de alguna manera fruto de luchas y conflictos de grupos humanos. Y esta forma de analizar nos puede permitir incluso entender muy bien la aproximación al conservadurismo alemán del siglo XIX, ya que, por ejemplo, la contrarrevolución alemana lanza el reto al pensamiento liberal revolucionario en sus implicaciones lógicas y filosóficas de un modo más completo que en cualquier otro país y nos vamos a encontrar con barreras contra disturbios interiores en el país. La camarilla militar que constituía el núcleo del cuerpo social alemán. En realidad, en Alemania, el liberalismo no tuvo dominio sobre el conservadurismo y lo influyó muy poco. Esto también ocurre en países de Europa del Este y por eso podemos explicarnos cómo países de Europa del Este después de la caída de la URSS y de la pérdida de influencia de la URSS sobre estos países, cuando se producen cambios electorales los grupos liberales nunca sean fuertes y los antiguos comunistas logran incluso una representación importante en el poder y esto tiene que ver con que el conservadurismo siempre fue bastante fuerte en esos países y sin embargo no tuvieron un gran caladero para el liberalismo que influyó muy poco. En el caso de Alemania hay que esperar a Stahl para encontrar huellas de influencia liberal en el conservadurismo y el principal estímulo para pensar en la contrarrevolución en Alemania viene de Burke, pero es importante entender cómo se recibe y se trata a Burke porque su traductor que es Hunt y su amigo Muller creyeron que era particularmente recibieron de Burke toda la parte de obra más reaccionaria que no conservaba el concepto de libertad y aquello que los liberales ingleses sí que guardan y siguen citando en su ventaja de Burke. Por lo tanto será muy importante que cuando estamos interpretando la obra de los autores siempre tengamos en mente los análisis de las ideas y que nos encontraremos casos donde el pensamiento conservador siente y piensa concretamente mientras que donde el progresista usa el futuro para interpretar las cosas el conservador va a usar el pasado. En definitiva hay en el presente muchas actitudes diferentes a la luz de las cuales pueden experimentarse y comprenderse los acontecimientos históricos y sociales en la corriente de la historia misma. Y cuál es nuestra actitud a la hora de analizar determinará en gran medida la valoración del proceso histórico. espero que esta aproximación a Hegel y a cómo analizar las ideas políticas te haya interesado si es así dale al like muchas gracias os esperamos en el próximo vídeo ¡Gracias!